Bien chicos, bien chicas, después de mucho tiempo volvemos con un vídeo, ya tocaba Así que bueno, como estáis viendo el título, no me enrollo mucho más Hoy os vengo a enseñar a cómo hacer que vuestro bajo, vuestro 808 concretamente Se incremente de potencia muy drásticamente, ¿vale? Para que tenga más pegada Y bueno, ya sabéis Así que nada, no me quiero enrollar mucho más, simplemente vamos a pasar al vídeo Y como siempre, si os gusta, dejad vuestro like, vuestro comentario y vuestra suscripción Bien, en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer este bajo, ¿vale? Os pongo el ejemplo Bien, esto sin acapella, sin la voz, se escucharía tal casi, ¿vale? Bien, como veis es un bajo que tiene mucha pegada Así que vamos a explicar cómo lo he hecho Y así también os voy a ayudar a vosotros, ¿vale? Bien, lo importante es pillar un buen preset de bajo En mi caso los bajos siempre los hago con contact, ¿vale? Con el modo lead, en este caso Y bueno, en este caso está puesto el buzz sub, ¿vale? A partir de ahí chicos, es muy importante, ¿vale? Ahora mismo tiene todos estos efectos, ¿vale? Es el 31 Bueno, de hecho, no se os voy a enseñar porque los vamos a repetir Vamos a aclarar esto un segundo para el tutorial Me copio esto Y lo meto en este pattern mismo Bien, lo pegamos y lo meto en el playlist Esto aquí y esto aquí Bien, el contact este del monoriz que os he dicho Lo vamos a meter en un canal nuevo En mi caso lo pondré, por ejemplo, en el 95 97 Y bien, aquí es muy importante, ¿vale? Lo primero, obviamente, al ser un sub bajo Hay que actualizarlo, ¿vale? Entonces, yo voy a usar el parametric Q Pero bueno, podéis usar el Fruity De toda la vida de Ferestudio Ahora no importa, no sé si es un iconizador Bien, las frecuencias del bajo, como os fijaréis, es esta, ¿vale? Si os fijáis, hace esta onda Porque obviamente es un bajo Entonces, pues nada, simplemente cogemos Las listo Las listo Las alargamos un poquito Y lo meteremos más o menos en 1000 Ya que es el sub bajo, ¿vale? Ya digo, el sub bajo normalmente está Creo que era 90 o así Pero bueno, en este caso Yo haciendo pruebas 1000 lo veo más plantible Escuchar cómo queda ¿Vale? Pues no me quiero comer las frecuencias agudas, ¿vale? Le digo, ir experimentando Pero bueno, en mi caso es 1000, ¿vale? Bien, lo siguiente Y este es el paso más importante Lo siguiente es poner el bajo en mono, ¿vale? Siempre hay que poner los bajos en mono, ¿vale? Repito, siempre hay que poner los bajos en mono ¿Por qué? Porque cuando tú escuchas en un teléfono móvil O en un altavoz de estos portátiles El bajo siempre, siempre, siempre se escucha mal Y aparte, te come frecuencias de otros instrumentos Para evitar esto, lo metemos en mono ¿Cómo? Mucha gente dirá Simplemente mueve la perilla hacia la derecha Y ya está El problema de esto es que se escucha mal Escuchar la diferencia, ¿vale? Ahora mismo está en mono, ¿vale? Como veis, el bajo no te está diciendo nada ¿Por qué? Porque está metiendo las tres frecuencias en mono Tanto la aguda, tanto la media Tanto la baja del subgrave Entonces, ¿cómo quitamos esto? Bien, vamos a añadir un Maximus En el Slay Slot 2 Y dentro del Maximus Vamos a ir a Low Y esta perilla la moveremos hacia la derecha Para que solamente las frecuencias graves del subgrave Sean mono Pero en cambio las agudas y las medias No Así que mirad la diferencia de esto Se nota mucho Bien, este es un gran paso Y espero que haya quedado claro Si tenéis dudas, comentarios Pero bueno, creo que ha quedado claro Siguiente Hay que distorsionar un poco el bajo, ¿vale? Para que se escuche más potente Para ello hay tres opciones, ¿vale? Yo voy a usar las tres porque siempre las uso La primera es el Soft Clipper, ¿vale? Soft Clipper es esta herramienta Que lo voy a forzar Metiendo el post a tope Y el 3 a tope Y si veréis que se escucha mucha diferencia ya Vale, sin el Soft Clipper ¿Veis que distorsiona? Bien Yo el post lo suelo meter siempre en 85 Y el 3 lo suelo meter en 2.5 Más o menos, ¿vale? Así que en mi caso lo dejaré así Vamos a medir también un Fruity Fast Dist Que es el que más distorsiona de todos De hecho lo voy a forzar a tope Para que veáis la... ¿Veis cómo es una? Entonces ya estáis viendo que distorsiona que flipas Bien En mi caso lo que hago siempre es meter el B El 3 con lo bajo al 20% Y el Mix lo bajo al 85% El post siempre lo dejo a tope Y quedaría tal que así Como veis distorsiona un pelín de fondo, ¿vale? Y el último, pero yo menos importante Es el Slot 5 Y vamos a darle al que pone Fruity Blood Overdrive Que es esta herramienta de aquí Simplemente en el preamp lo meto a un 15% O 12% Dependiendo de cómo se escuche Y quedaría tal que así Si os fijáis De este sonido a sin efectos Se nota mucho Entonces, vamos a ver cómo queda esto, ¿vale? Ya digo, es justamente el que está puesto aquí El 59 Así que vamos a ver cómo queda, ¿vale? Voy a mutear la capela Y quedaría tal que así Obviamente el volumen está muy fuerte ahora Habría que bajarlo un pelín Pero bueno, esperad que lo escuchéis, ¿vale? Entonces, con la capela Quedaría tal que así Que por cierto Pero esto es una canción que aún no he sacado Sacaré de aquí poco No estoy aún haciéndola Pero bueno, creo que el tutorial ha quedado claro Si tenéis algún lado Como siempre, dejadlo en los comentarios Y diría que está todo Ya vale Voy a intentar resubir más vídeos Que hace bastante que no subo ningún vídeo Al menos esa es la intención Y nada Si tenéis alguna petición Alguna duda Algún vídeo que queréis que suba expresamente Cómo hacer un tipo de género Lo que sea Dejadlo comentado en los comentarios Porque se vienen tutoriales De aquí a poco Así que nada, chicos Me despido Confío en que os haya gustado este tutorial Si es así, dejad vuestro like Vuestra suscripción Y nos vemos obviamente En el siguiente vídeo Chao